Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Ya sabéis que este es un espacio semanal que dedicamos para repasar las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y a veces si nos sobra tiempo o si nos despistamos, pues también aprovechamos para repasar un poquito del off-topic de nuestras vidas y contaros nuestras movidas. Deciros también que este es el episodio número 29 de nuestro queridísimo Unplugged y que lo podéis encontrar en las principales plataformas de streaming, ya sea Spotify, Apple Music o cualquiera de ellas, como también en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Donde ahí semanalmente subimos siempre el directo y por otro lado tenéis las píldoras con los mejores momentos en los cuales a veces Carlos se nos desmadra un pelín. Hoy es jueves 21 de julio del 2022. Yo soy Antonio Wu y tengo el placer de que me acompañen Arturo Martín y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy buenas tardes Antoine, muy buenas tardes Carlos, muy buenas tardes escuchantes y oyentes del podcast. Mi tercer podcast, no puedo estar más contento. Fin del comunicado. 21 de julio del 2022 ha dicho, la vida se escapa entre las manos, cuando nos queremos dar cuenta estamos ya con los turrones, madre mía, el veranito. Carlos, basta, de verdad, no podemos empezar así los podcast, tío. No me acuerdo ya de las vacaciones, de verdad, y vine hace nada. El otro día lo pensaba, miraba las fotos y decía, madre mía, si no ha pasado tanto y me queda ya lejísimos. Pero ¿cuánto tiempo llevas de vuelta? ¿Dos semanas o algo así nomás, no? ¿Algo más? Sí, dos, tres semanas, ¿no? Ya, sí, más o menos. Pero que es que encima también te has ido a Londres de por medio, ¿no? Por la historia esta de Nothing. Por trabajo. Pero yo te he visto fotos. Yo te he visto foticos con el Big Ben y cosicas. Sí. Uy, tengo muchos viajes ahora, chicos, ¿eh? Cuéntanos. O sea, tú eres un poquito Willy Fogg. Sí, mira, la semana que viene me voy a Estocolmo. La siguiente me voy a Londres. Entonces, dos semanas después me voy a Berlín, que Arturo se viene. Madre mía, el primer viaje del niño. Nos le llevamos por aquí. ¿A dónde? ¿Pero a qué os vais de Berlín? ¿A Berlín? Sí. ¿Pero a qué? ¿A Berlín? Alifa. Alifa. Es que el chiste malo que yo tenía en la cabeza era muchísimo, muchísimo peor. Entonces, creo que podemos continuar, entonces, con la histeria. O sea, que tenéis un... Sobre todo tú, Carlos, tienes un verano bien interesante de cosicas, ¿no? Por lo que veo. La verdad que sí, pero bueno, contento ya de la vuelta y contento del podcast y contento y triste también, en cierta forma. Lo hemos dicho antes cuando hemos empezado el directo, porque hoy estamos aquí, pero Antonio, Arturo, Miguel, no está con nosotros. Nos estará viendo, tú crees, en directo. Sabrá hoy que es el día del podcast, que era como su día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estará para estas cosas. Es que yo creo que... O sea, hay una parte de mí que piensa que sí. O sea, yo me los imagino en casa, a los tres junticos, sentados frente al sofá, viéndonos. En familia. Mira, les, no sé qué tal, pero la realidad es que me lo imagino lleno de cacas en la cara y con un poco de vómito encima, despeinado y en esa tesitura más. O sea, no lo sé, no sé vosotros, pero yo, si tengo que hacer un ejercicio de realidad, creo que eso se aproxima un poco más. Hombre, a ver, cacas en la cara es muy complicado. Un pisete que se te puede ir como arriba, sí, pero una caca en la cara. ¿Ya has tenido que hacer algo muy mal para que tu infante te cague en la cara? No lo sé, o sea, yo he oído a gente con todo tipo de historias de este estilo, en plan de cacas en la cara y que sí. Pero hablas de cacas en la cara, referente al tema de paternidad, ¿no, Antonio? Bueno, y de no paternidad. O sea, te quiero decir... No sé qué te pareces tú con la gente que conoce, no lo sé. No, no, a ver, creo que no he indagado tanto como en los intereses de otras personas y que además coincida con que justamente diga, oye, a mí hay dos cosas que me gustan, la paella y la mierda en la cara, ¿sabes? O sea, nunca se me va a dar esa situación. Madre mía, uy, me está encantando cómo está empezando este podcast, madre mía, ojalá siempre así. Está empezando mal, pero es que solo puedo ir a peor porque he preparado una efeméride que me he dado cuenta, y aquí, espérate, que es que, a ver, me he dado cuenta de que hay un problema con las efemérides y no éramos conscientes. Bueno, ahora se la has rajado de Miguel toda tu vida y ahora ya te están excusando a la primera de cambio. No, no, escúchame, Carlos, a ver. Claro, ¿qué pasa con las efemérides? Pues a ver, que al final una efeméride es recordar un hito en un día concreto del año. Entonces, como este podcast, obviamente, se hace cada año, claro, las efemérides se pueden repetir. Porque a mí me suena que la efeméride que traigo hoy ya la traje. Porque siempre... No habíamos pensado en eso. Claro, o sea, porque lo que me parece llamativo hoy me lo va a parecer normalmente. Claro. Entonces, todo esto sirve para introducir la efeméride, que por cierto, no tengo abierta, entonces me vais a dar un segundo. Pero claro, esto, Arturo, que Antonio está diciendo esto, pero cada año el día es distinto, quiere decir. O sea, claro. Vale que son los juegues de cada mes, pero cada día varía. Ya, pero ya sabes que aquí hacemos las efemérides con un poquito de cortesía, ¿no? O sea, un poquito de que si no es el día 21 y en vez de eso, en vez de ser julio, es mayo, pues Miguel lo mete y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, mayo queda un poco ya fuera. Mira, macho. Tres días antes. Yo solo voy a decir una cosa. A ver. El día que os toque montar a vosotros esta movida, hablamos. Mientras tanto, lo que sí que os quiero contar es que el día 22 de julio de 1999, no funciona esto, Microsoft lanzó MSN Messenger. No cabe porque es mañana. ¿Cómo que no cabe? Porque el 22 es mañana. A ver. Bueno, pero usted ya se admite, Arturo. Usted ya se sabe que... Hostia, el Messenger. El Messenger. Los zumbidos. El Messenger. Los zumbidos. Esos nombres con formas que yo nunca supe hacer. Esas formas que hacía la gente. Que a mí me parecía súper guay del rollo, madre mía, qué inteligente tienes que ser para ponerte chulico, badalona y además luego ponerte esa fantasía. Una estela. Una estela, que no sé cómo se hacían las estelas nunca. Madre mía, no habré tirado ficha yo a niñas en el Messenger. A ver, yo, este efeméride estoy bastante convencido de que ha salido porque me suena que nos preguntaste lo del mote. Y hoy, aprovechando que está Arturo y no lo hemos sometido a esa prueba de fuego, queremos que nos digas cómo era tu correo electrónico del Messenger. Te lo digo. Con esto voy pasando por la calle y noto charcos ahí, pum, así. O sea, quiero que nos cuentes eso. Dos cosas. Dale. La primera, lo de las estelas había una página web. ¡Ah, amigo! Que tú ponías. Ya decía yo, tal listo no eran. Claro, tú ponías lo tuyo y de repente elegías como estelas. Entonces, tu nombre, Arturo, de repente, pues magia. Dos, mi correo de por aquel entonces, que nunca lo cerré y que estuvo en mi primer currículum, porque me daba una pereza tremendísima hacerme otro correo con mi nombre. Era arturoconambre.hotmail.com ¿Perdona? ¿Arturo cómo? Arturo con hambre. ¿Arturo con hambre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía algo de pequeño, hasta que me cambió el metabolismo, que yo tenía hambre todo el santo del día. Pues todo el día solo pensaba en comer. Pero mucho tenía que ser para ponértelo de correo electrónico. Pues Arturo con hambre. A ver, yo estoy fascinado también, ¿eh? Arturo con hambre, tío. Arturo con hambre. O sea, fíjate que me llegas a decir Arturito69 barra baja chulico y me habría mantenido totalmente hiperterritorio y he dicho, pues lo normal de esa época. Arturo con hambre. Arturo con hambre. Yo tampoco sé muy bien cómo tomármelo, ¿no? Porque al final, al cabo, es algo así como... Es muy... Te identifica en ese sentido, pero no en la manera en la que Carlos y yo nos imaginábamos, ¿sabes? O sea, creo que Carlos y yo teníamos más en mente en plan de Arturo30centímetros arroba hotmail punto. Algo de ese estilo, ¿sabes? Era lo típico, es lo que poníamos todo. Algo fálico. Claro, 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 claro. Algo de la época de cuando eso. Pero no, no, no. Era Arturo con hambre. Madre mía. Y además me sorprendió muchísimo que no hubiese otro Arturo en el mundo con hambre. Claro, sí, la verdad que sí. Claro. Bueno, desde luego mucho tiempo ha pasado desde que esta plataforma de Messenger, que yo creo que fue probablemente el primer servicio que popularizó todo el tema de la mensajería instantánea y que yo en cierta medida lo veo como el antecesor de WhatsApp y aplicaciones similares, pero que acabó con un destino, no sé si triste o no triste, porque a día de hoy prácticamente forma parte o digamos que continúa de forma espiritual en Skype, que por cierto estamos utilizando y que Microsoft patrocina nos. Sí, no sé si tanto Skype o Facebook Messenger también, hasta cierto punto podría haber sido un sucesor natural de esto, para que la penetración es totalmente distinta. Yo lo recuerdo con un cariño increíble y todo lo de nuestra generación, yo creo que el primer chat real, aunque yo hubiera utilizado otro en su momento, el primer chat que te viene a la cabeza y tú piensas cuando llegabas del cole a seguir hablando con tus compañeros del cole, era Messenger, ¿no? Entonces es parte de nuestra historia, pero vamos a fuego. Tu primera red social, ¿no? Es como tu primer... Uy, me estoy acordando de los spaces de MSN y todo. Pero es que los spaces vinieron después. Me está dando la vez. Y los podías hipervincular y además si tenías también el Winamp en Windows, podías poner lo que estabas escuchando. Flipa. Me está viniendo a la mente una conversación que hemos tenido durante la hora de la comida y es, nos han hecho la pregunta de si Arturo y yo somos Millennial. Porque somos del mismo año. Carlos, ¿tú eres Millennial? Yo claro que soy Millennial. Ese tonito no me ha gustado absolutamente nada. Claro que soy Millennial. Bueno, a ver, tal novio no es. Creo que del 83 para adelante. O así. ¿Cómo que? O así. Tienes razón. ¿Sí? Sociológicamente hablando, es del 82 para adelante. Pero esto es como los Max, los Late 2011, que había por aquel entonces, o los Midtal, pues cambió un poco la película. Lo que pasa es que Antoine y a mí, una persona que también es Millennial, que no la vamos a mentar aquí. Nos ha llamado putos viejos. Nos ha llamado viejos. Y ha dicho, es que yo no me siento Millennial. Claro, ni yo tampoco. Me siento Generación Boomer o Generación X porque soy una persona mayor, ya en un cuerpo pequeño. Pero los Millennial es del año 96 y en adelante. Pero no, no, no. La Generación Z... Sí, sí, sí. Joder, lo está poniendo aquí. La Generación Z es entre el 96 y el 2012. 96, 2012. Z, que son los siguientes a los Millennial. Y los Millennial, ¿en qué año empiezan exactamente? Y los Millennial, aquí pone 81, 82 o el 93. Claro. Vale, venga, vale. Ah, pero entonces nosotros somos Millennial, relativamente jóvenes. Somos Mid-Millennials. Sí, sí, o sea, Carlos sí que está más en el límite, está más en la mierda, pero tú y yo estamos bien. Claro, nosotros somos de un año del 88, que en la denominación de origen Rioja, dice que fue una cosecha muy buena. En el 88 salieron discos también muy buenos de música. Salieron cosas muy buenas. Yo vivía en los 80. Pero claro, es que esta persona que ha llegado antes y nos ha llamado viejos... No sense. ¿Quién ha sido esta persona? No, no, no. ¿Quién ha sido lo que viene? No, 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 no. No, porque encima la vamos a hacer publicidad gratis y le van a subir los followers. Yo, 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 exacto. Yo creo que mejor podemos pasar ya a las noticias porque, bueno, como os he puesto en el título, hoy tenemos... Hoy tenemos, no, pero este año tenemos un Hot Summer porque esta semana que ha empezado más unos tranquilitas, ha empezado a complicar. Con anuncios de eventos, presentaciones, historias y movidas locas que, mira, vamos a empezar ya con la primera de estas noticias y el primero de los eventos que no va a ser ni de Samsung, ni de OnePlus, ni de ninguno de estos fabricantes, sino que va a ser de Qualcomm en este caso. Y es que Qualcomm ha anunciado un evento para noviembre, si no me equivoco, para el 15 y el 17 de noviembre en Hawái. Que yo, Carlos, creo que tienes que empezar a mover hilos para que nos lleven a todos ahí y conocer sus procesadores de primerísima mano. En el cual, pues, a priori veremos ya la próxima generación de los Snapdragon, ¿no? Veremos estos Snapdragon 8 Gen 2. Yo, sinceramente, esta noticia, más allá de intentar hacer que Carlos nos lleve a Hawái, que no sé si la primera ha sido demasiado indirecta y tengo que repetirlo un par de veces más, creo que es un buen momento para hacer balance de lo que ha sido esta generación, esta Gen 1 de Snapdragon, ¿no? Porque, se lo comentaba un poquito Arturo, probablemente ha sido el primer año en el que hemos visto como Qualcomm se ha tenido que enfrentar a un fabricante como Mediatek, con un trabajo excelente por su parte. Y no sé si eso ha hecho que la sensación que tengamos todos al acabar este ciclo sea como la de que Qualcomm no es ese grandísimo fabricante intocable, sino que es más mortal de lo que nos imaginábamos. Ha podido bajar un poquito más a la tierra, ¿no? Con el 8100, que lo hemos visto en Realme, que lo ha montado últimamente. Hemos visto que, bueno, que ya hay una competencia en esas gamas también muy altas y con otras opciones, y esto enriquece, enriquece sobre todo a la gente que lo compramos, a los que lo probamos también, porque probamos diversidad de cosas, pero la gente que puede comprarlo tiene más opciones. Y si no solo es, Snapdragon, quiero estar aquí arriba, aquí arriba, y además que se agradece una competencia más fiera en esa parte. ¿Carlos? Sí, voy a empezar diciéndolo del evento de Hawái. Tú no sabes la de años que llevo yo intentando luchar para que alguien nos haga caso. Tenemos cero relación con Qualcomm. Y mira que llevamos años hablando de ellos. Cero, cero relación. O sea, ya te digo que estamos trabajando en esto. Porque sí que es verdad que este evento de Hawái es muy llamativo, ¿no? Por todos los medios y todos los periodistas del sector, porque claro, es un viaje muy guay, ¿no? Y es curioso porque siempre lo hacen en Hawái. Es muy curioso, pero llevan muchos años haciéndolo en Hawái y ya es como uno de los lugares emblemáticos. Y respecto a lo de este año, nosotros venimos ya desde hace mucho tiempo avisando esto, ¿no? Veníamos hablando hace mucho tiempo del buen trabajo que estaba haciendo Mediatek. Y ojo porque las cifras están ahí, que cada vez hay más fabricantes. Y a la vista está el... Creo que este año ha sido el ganador, clarísimo. O sea, creo que Mediatek le ha pasado la mano por la cara a Qualcomm sin ningún tipo de discusión. O sea, y creo que se puede decir así. Es algo relativamente bueno, como decís vosotros. Al final la competencia es muy positiva. Históricamente siempre habíamos asociado a que Mediatek, en la mayoría de sus alternativas, no era la mejor opción del mercado, ni mucho menos. Pero han sacado dos o tres procesadores que han sido fantásticos y que han coincidido justo con esta noticia de la generación, ¿no? Del Snapdragon 8 Generación 1, que yo me atrevo a decir que es uno de los peores procesadores de gama alta de Qualcomm de los últimos años. O sea, que a nivel de potencia va muy bien, pero a nivel de calentamiento hemos coincidido todos de que es un procesador que no es especialmente bueno, ¿no? Veníamos de un 888 que estaba bien, veníamos de un 821 que estaba bien. Recuerdo el 810 que también se calentaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es cíclico, ¿no? Al final es un fabricante de hardware, pues tiene éxitos y fracasos. Y este año en particular creo que nos ha salido la jugada especialmente bien. Así que nada, esperaremos con muchas ganas esta segunda generación. Yo te digo, a nivel de potencia no creo que venga a arrojar nada más de lo que ya podemos tener en un shock para un móvil, pero sobre todo tienen que poner un esfuerzo titánico en que no se caliente como lo ha hecho esta generación. Así que Qualcomm tiene un reto por delante porque ya he visto que los chinos vienen muy, pero que muy fuertes. ¿Y creéis que el año que viene Mediatek va a seguir siendo capaz de mantenerle el pulso a Qualcomm? E incluso iría más, porque yo en mi foro interno lo que me imagino es que la gente de Mediatek ha olido sangre y han dicho, cuidado, ojo, cuidado, que aquí podemos tocar hueso y no van a parar. Y a mí me hace pensar que esta próxima generación, la diferencia, si es que ahora no es tan exagerada, el año que viene va a ser aún más corta entre ambos fabricantes e incluso que Mediatek pueda arrojar o pueda sobrepasar a Qualcomm directamente. No sé si creéis que eso es algo que podríamos llegar a ver o que a lo mejor es demasiado prematuro. Pueden seguir un poquito ahí a la estela, ¿no? Esa presión en la nuca, ese soplido ahí detrás de ¡Ay, que te voy a coger! ¿Cuál con qué te cojo? ¡Ay, que voy con lo colomío! Los mexicanos están resultando tremendamente eróticos festivos. Sí, claro, pero es que hay que decir que en España coger es agarrar algo con las manos. Ya, pero es que lo del soplido en la nuca tampoco ha ayudado mucho. Bueno, vamos a ver, escúchame. La presión de que eres comercial y tienes a un pavo aquí todo el día viendo qué haces. Pues yo creo que eso, pues no sé si lo veremos. Habrá que ver qué presentan en este maravilloso evento de Hawái. Pero yo creo que el año que viene va a ser interesante cuanto menos y va a ser movidito y juguetón. Sí, Pils igual. Yo sí que creo que Mediatek va a seguir teniendo un papel predominante y a mí no me extrañará que en breve sea, si no, ya el fabricante número uno de procesadores. Yo creo que sí. Bueno, pues la verdad que queda unos cuantos meses todavía para el evento de Qualcomm. Sí que hemos podido ver ya algunos pequeños detalles, por ejemplo, de los procesadores para la próxima generación de smartwatch. Pero para lo que viene siendo el plato principal de toda esta historia, que es este Snapdragon 8 Gen 2, habrá que esperar al mes de noviembre y yo confío en que, Carlos, este trabajo que estás haciendo tú de agasajar a la gente de Qualcomm y seducirles con ese cuerpo escultórico que se te está quedando, surta efecto, y nos veamos todos en... Iba a decir en Huawei. No, en Huawei no. En Huawei está en la ley. Antes se me escapa a mí también casi. ¿Verdad? O sea, sí, sí. Yo estoy todo el rato en plan de... Antonio, no te líes. Hawái. No es Huawei. Hawái. Bueno, que podamos verlo de primera mano en... En Huawei no. Leches. En Hawái. Vamos ya con la segunda de las noticias, que en este caso quiero aprovechar para hablar de uno de los terminales que yo creo que van a generar, no sé si controversia, pero que a mí por lo menos me deja sensaciones encontradas. Me refiero, obviamente, al Pixel 6a, un terminal que viene a ocupar un segmento, no podría decir low cost, dentro de lo que es el catálogo de Google, pero que sí que es el terminal más accesible que tiene el fabricante en cuestión. Y que, oye, trae unas especificaciones técnicas que a mí por lo menos me han dejado como un poco desconcertado. O sea, yo lo veo un poco como choque de mundos. Y de hecho, bueno, quiero que me contéis un poquito vuestras opiniones. Carlos, a lo mejor, tiene algún insight un poquito más amplio, tal vez. Así que, si quieres, arrancamos contigo. Carlos, cuéntanos, ¿qué opinas tú del Pixel 6a? Sí, yo solo deciros una cosa. Yo no puedo mojarme mucho, ¿vale? Bueno, lo voy a decir con sinceridad. Esta tarde sale el vídeo, ¿vale? De esto, de la review del Pixel 6a. En una solita lo vais a tener publicado en topes de gama, así que vais a entender que ya no puedo mojarme mucho. O sea, yo no puedo dar opinión, porque tenemos la... Está embargado, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir mucho. Lo único que sí que puedo decir, en base a lo que ya se ha publicado, a la presentación que ya se hizo hace bastantes meses, y las características técnicas que estáis viendo en pantalla ahora, que es un Pixel que sigue siendo un Pixel, quiero decir. O sea, sigue apostando para lo bueno y para lo malo en lo que lleva entendiendo Google que el usuario cree que necesita, ¿no? O sea, un sinónimo de Pixel al final es, a día de hoy, un diseño diferencial, que históricamente no lo teníamos. Ahora sí que es verdad que es un diseño que me parece muy, pero que es muy bonito, con una trasera que realmente lo diferencia del resto, y apuntando en dos direcciones clarísimamente y por encima de todo, ¿no? Es un teléfono que el hardware no es tan relevante, aunque no es tan nada más. Recordemos que este procesador, este teléfono lleva el procesador Tensor, que en la gama alta no nos parecía demasiado interesante, pero en un teléfono de estas características la cosa cambia, ¿no? Porque es un teléfono más barato, con un procesador más solvente, pero sobre todo que lo apuesta todo a Android puro, a Android Stock, y sobre todo al casi garantizarte que vas a tener una cámara extraordinaria, ¿no? O sea, prácticamente cualquier cámara de precio. Pixel siendo Pixel, porque luego cuando vemos la batería, cuando vemos la carga rápida, cuando vemos la tecnología de la pantalla, que únicamente tiene 60 Hz, es el típico teléfono que para un amante de la tecnología pura y dura, que sea un geek y que quiera lo último de lo último, no le va a satisfacer. Pero esa persona que quiere un teléfono no muy grande, con software y cámara por encima de todo, pues va a estar bastante satisfecha, la verdad. Arturo, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves esta hoja de especificaciones del Pixel? ¿Crees que va a ser un terminal que realmente tenga un éxito en el mercado relativo? ¿O por el contrario, a lo mejor, pues, oye, mira, hay terminales más interesantes? Pues aquí me cuesta mojarme, la verdad, porque... Estáis los dos muy amarrateguis, oye. Esto con Miguel no pasa. Esto con Miguel, con los Pixel, ¡puf! Ya ves. Fuegos artificiales. Pero es que Miguel es Miguel y Miguel es guapo y sus mojaciones, pero las de Arturo son un poco más personales, ¿no? Obviamente porque son mías. Yo he visto antes... Te has quedado loquísimo con lo que acabo de decir. Cosas personales mías de mi persona. Yo antes, pues mientras que estábamos comiendo también y por adelantarnos un poco, pues estaba viendo el vídeo que lo vamos a subir luego. Y es que estoy ahí yo un poco con sombras y luces. Entonces, bueno, el terminal lo tiene Carlos en su poder. No lo hemos tocado aquí todavía. Me va a costar saber realmente si tiene un hueco o si no tiene un hueco. Y, bueno, de las cosas que se han publicado, pues los 60 hercios... Hay mucho en ese precio que supera. Y un mínimo de esos 90 hercios que siempre metéis conmigo, que soy capaz de vaticinar la capacidad de hercios que tiene cualquier tipo de pantalla. Pues es que si estás acostumbrado a los 90, a los 120 o a los 165 de todos los gaming que hemos probado últimamente aquí, por eso el precio, esos 60 hercios, aquí lo voy a dejar. Es que, no sé, o sea, yo el feeling que tengo es que este pixel llega tarde. O sea, para mí, a lo mejor si este terminal lo hubiesen lanzado en el evento en el que pudimos ver al 6 y al 6 Pro, lo habría entendido más que en este momento, ¿no? Porque parece que ahora, como que todos los focos, por ejemplo, los ocupan el Nothing Phone One, que es un terminal que ya sea por la parte mediática o porque realmente tenga motivos para ser un terminal muy a tener en cuenta, yo creo que ahora, por mucho que saques un pixel, no vas a conseguir desplazar toda esa tensión, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que comentaba Carlos es que el usuario que se compra un pixel es porque, primero, está muy o bastante metido en el mundillo y, segundo, es consciente de que va a renunciar a ciertas, no sé si características, a lo mejor un poquito más de hoja de especificaciones y demás, en pos de tener una experiencia de software, pues por encima de todo. Y, no sé, a mí, personalmente, me da ese elegir entre un Pixel 6a, ahora mismo, sin haberlo probado, ¿eh? Y un Nothing Phone One y creo que me quedaría antes con el Nothing, no sé vosotros. Mañana hay un vídeo muy especial al respecto, ya os digo, yo tengo que vigilar un poco lo que te ha que decir. Pero yo, por ejemplo, yo soy un teléfono que me compraría por delante de otros muchos. ¿El Pixel? O sea, sí, sí, porque al final es lo que te digo. Al final, yo creo que, aparte de una... De verdad, echas un vistazo a la review cuando se publique y creo que en las conclusiones finales, creo que queda muy claro para quienes este teléfono. Antes hablabas tú de la importancia de cuando se salga en el mercado esto, ¿no? Pero a la persona que se vaya a comprar un Pixel le importa tres pepinos que haya salido hoy o hace tres meses, quiere decir. O sea, el que se va a comprar un Pixel sabe lo que está comprando, sabe que está asumiendo que hay un montón de cosas que no va a tener. O sea, eso lo sabe. Salga en abril o salga en mayo, da igual. O sea, sabe que un Pixel es un Pixel, para lo bueno y para lo malo. O sea, tiene muy claro lo que juega. Creo que es uno de los teléfonos con más personalidad del mercado por eso, porque antes de que salga tú ya sabes lo que va a llevar. O sea, tú ya sabes cuáles van a ser los pilares en los que se va a sustentar y qué tipo de usuario tienes que ser para que te convenza o no te convenza, ¿no? Y creo que aquí sería un error la gente que vea ese vídeo o vea futuras comparativas y pretenda atribuirle o echarle de menos muchas cosas al Pixel, pues como decía Arturo, ¿no? Lo de la pantalla, que yo lógicamente lo he dicho en la review, por supuesto. No hay muchas ausencias que debería tener. Pero las entiendo y las asumo y eso no lo convierte en un mal teléfono. Simplemente es una alternativa que tiene unos puntales extremadamente buenos y que es mejor que cualquiera de sus rivales y tiene otros que son claramente peores que la competencia. Entonces, para bien o para mal, tenemos un catálogo tan amplio de dispositivos en el mercado, independientemente de los fabricantes, que creo que es muy positivo. Al final, hoy en día hay tantas alternativas para una persona que quiere un teléfono gaming, para una persona que prioriza la carga rápida, para una persona que quiere una pantalla gigante que tenga mucha tasa de refresco, para la persona que quiere un procesador extremadamente potente, para la persona que quiere una batería de 5.000 mAh. Yo que sí es que hay de todo. O sea, no hay un usuario, o sea, muy particular tienes que ser para que dentro del catálogo general que hay hoy día no encuentres un teléfono ad hoc a lo que tú estés buscando. Y creo que este Pixel viene a representar eso. La persona que sepa mucho de software, que sea un flipado de Android, que quiera actualizaciones y que quiera un camarote. Joder, a mí me parece que tiene argumentos suficientes para que sea una buena compra. No para todo el mundo, pero sí que creo para mucha gente. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde el mercado principal, donde este teléfono tiene una predominancia muy importante. Porque recordemos que este teléfono en España ya ha salido de la web, porque se puede reservar, no estoy desvelando nada, cuesta 459 euros. En el mercado americano creo que son 399 dólares, que es un precio muy económico para un mercado de Estados Unidos. Entonces ahí yo creo que se les apañará bastante bien, que es donde Google se centra al 100%, en Estados Unidos. Bueno, pues la verdad que yo creo que Carlos lo ha explicado bastante bien. Y creo que además con la review que va a salir en un par de horas, la cosa va a quedar bastante más clara. Solamente el tiempo dirá, y las comparaciones que hagamos nosotros, obviamente, si este Pixel 6a es un digno competidor de este segmento, o por el contrario, pues oye, mira, está bien intentarlo, pero tocará hacerlo de nuevo el año que viene. Yo creo que con esto vamos a empezar ya con la reta y la de presentaciones que tenemos para estos días, porque estoy viendo ya lo que llevamos de duración y veo que no, veo que el timing es una de las cosas que tengo que mejorar. Así que vamos a arrancar directamente con un evento al que yo personalmente le tengo muchas ganas porque es un fabricante que me gusta muchísimo y que creo que es un momento de resarcirse o, en caso contrario, pues ya caer totalmente al fango. Y es el caso de OnePlus, que tiene programado un evento para el día 3 de agosto en el cual van a presentar el OnePlus 10T, que ya parece ser que confirma que irá con este Snapdragon 8 Plus Gen 1, y que también va a servir para mostrar la nueva versión de su sistema operativo OxygenOS 13, que venimos a lo mejor de un año convulso, sobre todo en lo que es el software, pero que, bueno, yo creo que un terminal como este a todos nos resulta cuanto menos interesante, ¿no Arturo? Ya por historia y ya por antigüedad y más allá de haber trabajado dentro de OnePlus, yo sigo fiel a todas las presentaciones que hacen. Sigo fiel a... no a comerme todo lo que me dicen, ni mucho menos que me guste todo lo que me presentan, porque hay algunas cosas que, bueno, ni fu ni fa, pero siempre que hay una keynote de OnePlus o una actualización de Oxygen, que es, bueno, de las capas de Android yo creo que, tengo que decirlo, es mi favorita, a mí, pues siempre me levanta un poco la moral y las ganas de ver que presentan, más allá de haber trabajado, vivido lanzamientos allí, y que los tienes como con mucho cariño, pero este... bueno, vamos a ver este 10T, que trae, que no trae, que presenta, que no presente, yo, pues la verdad que lo voy a coger con ganas. Y si cae por aquí, pues mira, pues más cosas, porque la última review de OnePlus y estas comparativas que hice con el bueno de Miguel, pues me dijo, ¿cuál quieres? Y dije, ven para acá, que cojo el OnePlus. Vamos, sin pensarlo. Carlos, ¿qué esperas tú de este evento de OnePlus? ¿Crees que va realmente a ser un punto de inflexión? Aunque tú estás bastante contento en general con OnePlus, ¿no? Sí, yo siempre repito un poco el mismo discurso, ¿no? Yo creo que no soy tan derrotista con la situación de OnePlus. Está claro que no está en su mejor momento y veremos qué ocurre con esta compañía. Pero yo me sigo basando en, para mí, lo único importante, que yo, teléfono que me cae en las manos de OnePlus, me sigue pareciendo un muy buen teléfono. Entonces, yo hasta que eso no cambie, hasta que yo realmente no perciba un OnePlus y diga, hostias, ¿qué ha pasado aquí? No tengo todavía esa percepción, siendo muy consciente que a nivel del sistema operativo no son los que eran, pero me sigue pareciendo una opción cojonuda, lo digo siempre, el Nord 2C me sigue pareciendo un teléfono extremadamente recomendable hoy en día. Y este teléfono no es que le tenga, no guardo muchas esperanzas, pero por la propia naturaleza del teléfono, ¿no? Si recordamos, la variante T es la variante S dentro de la compañía OnePlus. Plus, al final, históricamente, cuando se presentaba una variante T, era nuevo procesador y venía o solía venir asociado con un poquito de aumento de batería y un aumento de la carga rápida, ¿no? Eran como los tres componentes que siempre se veían alterados cuando recibíamos un T. Entonces, va a ser el mismo teléfono con una ligerísima mejora de hardware, ¿no? Que en este caso, volviendo a lo de antes del procesador, pues igual es especialmente relevante, ¿no? Si no ha salido especialmente bien el Generación 8, el Snapdragon 8 y Generación 1, pues oye, recibiremos con los brazos abiertos tener la versión Plus. Pero por lo demás, va a ser, salvo sorpresa, repito, el mismo teléfono que ya existe con un mini lavado de cara, ¿no? Entonces, lo recibo con tranquilidad porque sé que no va a suponer nada para la compañía porque es un restyling, sin más. La verdad que, claro, yo creo que en ese sentido es cierto que a lo mejor el terminal puede resultar un poco menos atractivo, ¿no? Pero sobre todo desde la perspectiva del software, teniendo en cuenta que la comunidad de este año ha acabado bastante desencantada, ¿no? Con todo el tema de la fusión con Oppo, con esa mezcla que han hecho con ColorOS y demás. O sea, sí que creo que es el momento de que OnePlus demuestre, ¿no? O sea, demuestre de que, oye, que siguen estando ahí porque yo veo, de hecho, incluso aquí en el propio directo veo muchos comentarios que dan por muerto a OnePlus y está hablando continuamente de que Nothing y Nothing OS es el heredero espiritual que realmente CalPay era en ese sentido, pues, la pieza diferencial de OnePlus y que a día de hoy OnePlus, pues, es uno más. O sea, es alguien que no tiene ni personalidad, que no hace mal los terminales porque no estamos diciendo eso, pero que ese punto diferencial, esa cercanía con la comunidad, ese trato diferencial que puede tener frente a otras marcas se ha perdido. O sea, se ha perdido un poco, pues, por esa globalización que han hecho con la gente de Oppo. Entonces, yo en ese sentido, la verdad que sí que espero que OnePlus, pues, oye, demuestre lo que os decía antes, que no, que más CalPay o que OnePlus es mucho más que CalPay y, oye, pues, este terminal será más o menos anecdótico, pero, joder, tiene que venir acompañado de algo que realmente marque las diferencias, ¿no? Aquí en un momento dado, si hacemos un simil futbolístico, tiene que aparecer por algún lado el Benzema de OnePlus. Tiene que estar esa parte de, se me ha ido Cristiano, no quiero decir que Cal sea Cristiano. Sí, bueno, pero lo has dicho. O sea, Cal es Cristiano Ronaldo. Bueno, eso lo has dicho tú. No, pero tiene que salir esa parte que vuelva a relucir. Sí que ha habido años flojeras, aunque yo también soy bastante fan de OnePlus y teléfono que cae, teléfono que me gusta y que quiero probar, pero tiene que salir ese brillo oculto y, bueno, vamos a ver también qué papel va a jugar Oppo, los siguientes movimientos de esta incorporación, de esta absorción o como lo queramos llamar y realmente ver si en BBK Investments el movimiento tiene sentido de terminar de introducir OnePlus dentro de Oppo o qué va a pasar. Me da también la nariz que si esto no ocurre en un plazo razonable de tiempo va a ser como una especie de satélite, tener a OnePlus por ahí dando vueltas con sus restylings y sus cosas y yo pues también necesito ver esa firmeza empresarial por algún lado. Sí, quiero hacer un último apunte que Oppo ahora mismo no es que esté pasando como súper mejor en momentos. Entonces, eso también pone en una situación delicada, OnePlus, porque si tienes una empresa que ahora mismo no va como súper bollante, no es un tiro y demás, tener una submarca que la llevas de la manita, pues si no está en el mejor momento igual, no sé, cuando uno está pasando una crisis lo primero que te borras es del gimnasio, ¿no? Entiéndeme. O sea, intentas quitarte cositas del medio, ¿no? Y esto no parece una tontería. Entonces, veremos qué ocurre. Se ha opuesto un fabricante que a mí me encanta, pero me consta que en algunos mercados en particular, donde su principal oferta ha sido el marketing, ¿no? Era una empresa que tenía muchísimo dinero para invertir. Y esto le ha pasado a Huawei y otras tantas, ¿no? Que pasaban que la parte de su crecimiento era una estrategia extremadamente agresiva a nivel de marketing, ¿no? Cuando bajas esa inversión, pues claramente el retorno que recibes es mucho menor. Entonces, digo esto porque OnePlus también está ahí, ¿no? Es el que acaban de absorber, es el niño pequeño, es el niño que también tienen que darle de comer, a ver qué ocurre con esto, ¿no? Entonces, ya te digo, no creo que el té venga a suponer absolutamente nada, ni para un lado ni para otro, pero sí que lo que estaremos es muy atentos a ver cuál es el devenir de la compañía. Y Antonio, tú, esto lo sabes mucho más que nosotros, ellos llegaron a decir que iban a volver a utilizar oxígeno, ¿no? Se pusieron, o utilizaron oxígeno, entiéndeme, a volver un poco a lo que eran. Se pusieron, dijeron una fecha, rollo límite, dijeron, oye, pues necesitan, no sé, ¿alguna fecha en el horizonte? No, comentaron que con OxygenOS 13 precisamente iba a ser la vuelta, ¿no? A los orígenes y que contaban como que OxygenOS 12 no valía, ¿no? Es decir, esto es como cuando te pillan, cuando juegas al escondite y te han pillado nada más empezar y tú dices, no, no vale, no sé qué, repetimos. Pues un poco esa es la lógica que aplicó OnePlus. Entonces yo por eso tengo como muchas ganas, porque en teoría esta es la versión del retorno y bueno, veremos en qué queda todo el asunto, porque es cierto que el discurso que han tenido tanto Oppo como OnePlus durante este último año, año y medio, ha ido dando bastantes tumbos. O sea, hemos pasado de vamos a mantener la independencia a vamos a crear una capa de personalización unificada para las dos marcas a este tercer punto que es el de, no, no, nos hemos dado cuenta de que es un error y por tanto vamos a recoger cable y a recuperar lo que ya teníamos. Yo la verdad me lo apunto en el calendario porque este 3 de agosto va a ser una fecha para, oye, no perderse el evento y vamos a ver cómo pinta el evento como tal, porque a lo mejor incluso lo podemos cubrir aquí en Twitch. Pero bueno, como siempre ya sabéis que si tenéis vosotros cualquier comentario o cualquier cosilla nos lo podéis dejar aquí abajo, que ahí repasamos pues vuestras opiniones. Y dicho esto, yo creo que nos podemos meter ya en materia con el evento que yo creo que este mes de agosto va a ser clave, va a ser fundamental y va a ser capital. Se había filtrado a principios de esta semana que, oye, a lo mejor, a lo mejor Samsung podía ser que estuviese preparando un evento. Que no nos puede sorprender a ninguno, digo yo, porque es cierto que Samsung ya tiene muy marcado en su calendario un evento a principios de año y otro a mediados. El evento a mediados de año suele estar destinado a los teléfonos plegables y al Galaxy Watch y este año pues la cosa no va a ser diferente. Y es que el día 10 de agosto Samsung ha confirmado la presentación de este evento. Estaréis viendo ya en pantalla ese teaser que han sacado en el que podemos ver el Galaxy Z Flip. ¡Ay, los flips! ¡Ay, los flips! Que no me caben en el bolsillo y por eso te enfadas conmigo, Antoine. Bueno, pues otro apuntar, otra fechita más importante, otro día también para conocer y que, bueno, pues estas filtraciones y demás las confirmemos y que veamos los factores diferenciales. A mí el factor que más espero es esa mejora o esa inclusión de unas cámaras realmente importantes y realmente relevantes para estos segmentos de precios. Yo, pues abiertamente no soy fan de estos cacharros, me parecen mostrencos. Soy como el meme de DiCaprio, ya tienes mi atención. Y esto es lo que me hace la atención pues con estos renders y con estas cositas y estas presentaciones pues a mí, pues lo que me gusta ver. Eventos y novedades. Sí, simplemente confirmar que sí, que es el 10 de agosto. Y que nada, y que tendréis vídeo seguramente. En breve yo creo que tenemos la oportunidad de echarle el guante y verlo. Y sí que coincido con Arturo en el sentido de que no creo que veamos una renovación muy loca. Se habla de que parece ser que habrá unos marcos más aprovechados, un lavadito de cara. Yo creo que es difícil que encontremos a corto plazo un cambio en el paradigma de lo que es un plegable, ya sea en el flip o en el fold. Yo creo que el factor de forma y la propia identidad de un teléfono plegable, como lo comprende Samsung, va a ser así. O sea que no creo que veamos nada muy raro. Pero sí ir siguiendo puliendo la fórmula. Yo recuerdo la generación anterior que sí que realmente se apreciaba un salto de calidad en la construcción, el panel estaba mejor rematado, tenía detalles que se notaba que le habían puesto un poquito más de mismo, que estaban refinando un producto que cada vez era mejor. Y coincido con Arturo en lo de que el apartado multimedia, sobre todo en fotografías, es donde más diferencias habían respecto a un teléfono tradicional como podía ser un S22 o lo que fuera. Queda muy poco. Yo sé que soy más fan de los teléfonos plegables. No es un teléfono que seguramente me comprarían y que recomendaría a muchísima gente. Pero yo sigo defendiendo Ultranza, el buen trabajo que está haciendo Samsung con esto. El tiempo dirá si el formato plegable acaba de tener sentido o únicamente es un pequeño impas hacia otra tecnología que ahora mismo igual no comprendamos. Igual se quede a medio camino. Pero yo les defiendo porque creo que fueron muy innovadores, fueron muy pioneros. Y sinceramente, por lo que he probado del Fold y del Flip, creo que son terminales muy bien resueltos para lo que pretenden ser. Son peores que un teléfono tradicional en muchas cosas. Pero creo que la persona que se compre un teléfono plegable, asumiendo que va a perder alguna serie de cosas y que son teléfonos relativamente delicados a cuestión física, me parece que están muy bien. Así que nada, queda muy poquito. Un lavado de cara de los Fold y una de las presentaciones verdaderamente grandes de lo que queda de año 2022. No nos olvidemos que Samsung, que a veces se eliminó valor últimamente, porque hay mucho fabricante chino, hay mucho fabricante que está haciendo mucho ruido, pero Samsung sigue vendiendo como unos auténticos animales. Siguen siendo top 3 prácticamente en cualquier país del mundo. Y estos son uno de sus teléfonos estrella. Así que es, por ende, una de las presentaciones del año. Bueno, yo realmente esta noticia, más allá de repasar hoy y confirmar esa fecha de lanzamiento, quería aprovecharla también para que hablemos del tercer plegable, del terminal del que se ha hablado durante mucho tiempo, pero que conforme nos hemos ido acercando a esta fecha de confirmación del evento, como que no se ha vuelto a tocar. Y es que yo recuerdo que durante los últimos meses se hablaba mucho de... Es que no recuerdo la nomenclatura. ¿W podía ser? Tenía como otra letra diferente o algo así era, ¿no? Sí, no recuerdo, que era como un tríptico, ¿no? Efectivamente, el tríptico, que además Samsung ya había mostrado versiones, demos, prototipos, ¿no? Durante el CES, creo que fue a principios de este año, si no recuerdo mal. Puede ser, sí, sí, a mí también me suena, sí. ¿No? Mojaros. Esto es un poco como Miguel con el tema de las Apple Glasses con el evento de la Developer, ¿vale? Esto, hay que recordar el momento de Miguel con su paranoia de, no, no, el muñeco este lleva unas gafas, Tim Cook se va a sacar las gafas, se las va a poner, y todo esto es el metaverso. ¿Tenemos o no tenemos nuevo plegable este año? ¿Por qué sí o por qué no? Yo creo que no. Yo creo que no porque, bueno, van a sacar Flip y Fold. Son sus, bueno, no sus buques plegables, pero casi. Y no le encuentro tampoco de momento ese sentido a ese video render que presentó Samsung de cosas, como dices tú, Megalockers, que presentó un tríptico, uno que se estiraba, otro que de repente pues tenía demasiadas movidas locas. Yo creo que no, o sea, todavía gran parte del público, en el cual me incluyo, no hemos entendido la utilidad total de un teléfono plegable, más allá de que sea más pequeño o que pueda tener una experiencia de usuario más inmersiva. Entonces, por ese sentido, porque todavía nos falta un poco de doctrina o de costumbre a verlos, creo que va a ser como un adelanto a su tiempo. Carlos, ¿tú crees que tenemos, o sea, tú crees que este año a Barcelona envían un plegable nuevo en formato tríptico que te va a dejar loco o te vas a quedar con las ganas, como con las aprobaciones? Yo que no puedo decir nada. ¿En serio? Buah. Hostia, tío. Pero es que eso no es, es que esto no es ni, yo he firmado una cosa, yo ya sé lo que va a salir, todo lo que va a salir. Entonces yo no puedo decir nada. Hostia, no tienes ni idea. O sea, yo no puedo decir nada. Sí, yo he firmado lo típico, como todos los medios, esto es así, y ya te dicen, oye, tal día tanto y va a haber esto. Pero ni para bien ni para mal, o sea, no quiero estar diciendo nada de esto, ni hacia un lado ni hacia otro. No estás diciendo que tengas un Fall 4 ya en Barcelona ahí debajo de la mesa, debajo de ese mantel verde que estoy viendo yo ahora, ¿no? Y tampoco que ese otro bulto que se ve ahí es un flip. No, 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 yo no sé, ni los he tocado ni sé lo que llevan, ¿eh? Lo único que digo es que sé lo que habrá. Entonces yo guardo silencio. Carlos siempre sabe cosas. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que es que antes con lo de Oppo, también, o sea, cuando he hecho el comentario, no, a ver qué pasa con OnePlus, a mí me ha sonado a mmm... No, 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 no tenía ningún tipo de información, como ahora, ¿eh? Carlos, pero... Porque yo sí te puedo contestar a nivel de opinión personal mía hace una semana. Yo hace una semana ese producto no lo veo, o sea, no me podía parecer que estuviera o no estuviera. O sea, creo que es un vídeo que salió y ya está. O sea, yo creo que me parecía demasiado adelantado a su tiempo. Esa es la opinión que yo puedo dar. Pero, ¿sabes, Carlos? Que, claro, es que aunque tú lo tuvieses, la respuesta que me darías es no, 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 yo no tengo nada, no puedo. O sea, es confirmar básicamente mi sospecha, en esencia. No, pero tú sabes que yo a veces hago el tonto y a veces digo algunas cosas. Yo, esto sí que te garantizo, yo no he tocado ni he visto nada. Todavía no he visto nada. Nada, cero, cero. Bueno, 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 bueno. A mí no sé si esto ya, ya tengo la duda de si quedarme con la película de, vale, vamos a ver A, B y C o vamos a ver, ¿sabes? Así, pum, de repente. Y de repente llega Samsung y toma un tríptico en tu cara, ¿sabes? Yo solo digo una cosa basándonos en presentaciones anteriores, que siempre hay más productos. Eso sí que lo puedo decir. Siempre ha habido, siempre ha habido más. Lo estás arreglando, lo estás arreglando, Carlos. No, es cierto. El año pasado no presentaron solo plegables. Históricamente, ha pasado siempre. Sí, sí, sí. Samsung no presenta solo eso. Sí, yo eso te lo compro, eso te lo compro. O sea, pero es que, o sea, yo en mi cabeza hay una parte más que dice, venga, vale, la parte más cabal dice, venga, sí, los Galaxy Watch y todo el rollo. Pero hay otra parte que sería como, guau, el Ultrabook con doble pantalla sin tec... ¿Qué cojonos? Con tres pantallas, una por delante, otra por detrás y la que sustituye el teclado. Y pum, en la cara de todo el mundo, ¿sabes? Yo estoy en ese plan, en plan hype a muerte. Yo es que me imagino un montón de restaurantes en vez de cartas trípticas poniendo trípticos de Samsung. Pero, de verdad, ¿por qué no lo veis? O sea, yo, dentro de lo que es el ámbito de los plegables, es el que más me seduce de todos. Sí, podría tener sentido, yo también lo creo, porque es verdaderamente grande. O sea, cambia su formato de una forma muy loca. O sea, cambia su formato de una forma muy agresiva, o sea, de algo normal a algo grande. Me gusta porque lo dices con tal aplomo que parece que lo dices confirmando la información. Que no, que no, que no, que no. De verdad lo digo, palabrita. No estoy cruzando los dedos ni nada. Confíate en mí, que luego me busco un problema. Yo no te digo, cambia de noticia, Arturo. Siguiente. Ahí, Antonio. Venga, anda, vamos con otra noticia que será otro evento de presentación más que tenemos. Pero en este caso, para el mes de julio. Y me estoy dando cuenta de que los he ordenado todos al revés. O sea, de más lejos... No pasa nada. Sí, a más cerca. Y este es un fabricante que está en una situación, yo creo que delicada, porque es que Huawei, que no es Hawái, va a presentar Harmony West 3.0 el día 27 de julio. Hay que recordar que Huawei, desde el tema del veto y toda esta historia, bueno, pues dijo que no me dejáis subirme a vuestro barco. Pues no te preocupes, que me monto yo el mío y ya estaríamos. Pero que a lo mejor la experiencia que Huawei ha dado con todo el tema de Harmony West 2.0, pues no ha sido la mejor de todas. Y yo creo que al final todo esto ha concluido en la situación en la que está el fabricante, por lo menos en mercados internacionales, y es que es una sombra de lo que fue. Yo, sinceramente, os lo traigo un poco para hablar sobre todo del futuro de Huawei, no tanto de las novedades que va a traer o no va a traer, porque por un lado hay muy poca información y por otro lado hay un vídeo que va a salir hoy en Topes de Gama Plus, así que os pasáis por ahí, lo podéis echar un vistazo. Pero sí que yo planteo una tesitura que es... ¿Esta es la última oportunidad de Huawei para realmente darle la vuelta a la situación? ¿O no? ¿O ya lo veis como esto ya estaríamos? O sea, aquí ya no hay donde rascar. Bueno, pues una fresh start. O sea, vengo de todas estas cositas malas, mi Beto, mis... Bueno, a nivel de telefonía móvil, porque luego a nivel de otros cacharros hace productos que son muy buenos. Carlos es mega fan de los Buds. A mí yo me he tirado un año y pico trabajando con un portátil de Huawei que ha sido una auténtica maravilla. Aquí HarmonyOS, pues yo por lo que puedo o lo que pienso que va a ser es ese punto de inflexión de esa caída donde quizás Huawei empiece ya a remontar y vuelva otra vez a estar ahí bien, bien presente y bien, bien arriba con smartphones y demás. Pero bueno, cierto es que lo que he dicho antes, gadgets y demás cosas son productos que son muy buenos las cosas como son. Aquí la gran pregunta es, cuando hablamos del salvavidas de Huawei o el salvavidas de HarmonyOS, es simplemente los servicios de Google, quiero decir. O sea, porque a nivel de sistema operativo y a nivel de ecosistema, yo creo que Huawei tiene seguramente uno de los mejores ecosistemas que hay en Android, comillas, comillas. O sea, creo que hay muy pocos fabricantes que sepan interrelacionar de una mejor forma todos sus productos, que al final un ecosistema es eso. O sea, la forma en la cual se hablan, se entienden y se interrelacionan unos auriculares con una tablet, con un portátil, qué puedo hacer con mi smartphone, con mi portátil, cómo puedo enlazar mi altavoz, ¿no? O sea, ese matrimonio de todos los productos que tiene Huawei, creo que HarmonyOS con su función súper dispositivo es el que mejor lo sabe hacer. Tiene una versión incluso de escritorio para tablets. O sea, creo de verdad a nivel ecosistema que es uno de los que mejor lo saben hacer y que realmente más en serio se lo han tomado, ¿no? Entonces, la pregunta es, el éxito o el fracaso de HarmonyOS no va a depender de HarmonyOS. Va a depender de que algún día reciban o vuelvan a tener los servicios de Google, ¿no? Porque entonces, o sea, como sistema operativo sigue estando de puta madre. O sea, el principal problema sigue siendo el mismo. Que ahora viene, el otro día me metí en el P50 Pro que tenemos por aquí cacharreando, y sí que es verdad que dejando de lado los servicios de Google que se pueden instalar, todo el resto de aplicaciones las tienes. O sea, yo me empecé a meter todos los servicios de mensajería, todos los servicios de streaming, editores de fotografía, editores de vídeo, servicios de delivery de comida, yo qué sé. O sea, las 25 o 30 aplicaciones que me vienen a la cabeza rápido para un usuario estándar las tiene. Ahora bien, lo que no tiene ni tendrá es de forma nativa los servicios de Google. Entonces, aquí la pregunta que yo les hago es, ¿la única forma de que esto se solucione y que el éxito de ArmonioOS llegue a un sitio o no es volver a tener los servicios de Google? Hombre, pero yo creo que, a ver, ayudan, está claro que ayudan, que creo que son una de las cuestiones que todos tienen en la cabeza cuando piensan en Huawei, pero si la situación es, como por ejemplo tú estabas explicando, que tú me dices, oye, mira, Antonio, resulta que de las 30 aplicaciones que tú utilizas te metes en ArmonioOS y tienes 28. Y hay dos que valen. La cuestión de aquí es, si yo en ese escenario dijese, vale, a mí todo lo que me aporte ArmonioOS, lo que tú hablas, la conectividad, el ecosistema, la facilidad, la integración y demás, me parece suficiente motivo de peso como para decir, renuncio a esas dos aplicaciones y busco alternativas, me voy a ArmonioOS. O a lo mejor te digo, no, no, estas dos aplicaciones para mí son fundamentales y me quedo en iOS o en Android. Pero es que creo que a día de hoy no es esa la movida, es decir, que creo que impera mucho más, no sé si es el desconocimiento, si es el rechazo, si es la parte mediática, pero yo creo que a cualquier persona que le planteas, o incluso en nuestro propio chat, comentan que, no, no, sin servicios de Google no le voy a tocar ni con un palo. Entonces, si es un problema, como tú dices, de información, de, oye, esta gente dispone del 80%, 90% de las aplicaciones que vas a utilizar, entonces Huawei lo tiene mucho más fácil. Es una campaña de publicidad, de marketing, de demostrar que realmente un usuario pasándose a Huawei no pierde nada, sino que, por el contrario, gana mucho más por el tema del ecosistema. Entonces, si Huawei no lo ha hecho y tiene esa posibilidad, quiero decir, ahí habría un problema de base, ¿no? Y luego hay otro problema para mí con Harmony, por lo menos para mí, y es que en mercados fuera del territorio chino se les ha fragmentado el catálogo. Hay terminales con EMUI que siguen utilizando Android, hay terminales con Harmony, hay terminales con EMUI pero sin servicios Google. O sea, hay un batiburrillo de todo que a mí, por lo menos, ya me está resultando complicado de decir, vale, no entiendo ya muy bien qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que son los dos puntos de Huawei. Oye, ¿tienes realmente un sistema operativo que puede competir con Google? Ok, demuéstralo, haz una campaña, invierte dinero, como tú decías antes, Carlos, ¿no? Focaliza y esfuérzate en demostrar lo bueno que es tu producto y llegarán con ello las ventas. Y luego está la otra parte, que es decir, oye, chicos, hay mercados, que yo entiendo que el mercado chino es una prioridad para vosotros, pero el resto del mundo existimos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo lo veo un poco como muy ambigua la situación y por eso quiero pensar que con Harmony o Estrés, pues, ellos digan, oye, vamos a poner a ordenar todo y vamos a dejar la casa niquelada. Armónica. No, 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 me siento un incomprendido, por favor. No, pero es verdad, hay que poner una armonía, ¿no?, en todos estos ecosistemas, que tiene razón, que se nota, se nota que hay diferentes cosas ya cuando te pones a profundizar, que obviamente, pues, un usuario medio de Huawei, pues, no va a, le va a dar un poco igual esto de muy con tal, de muy tal, pero los que sí que estamos un poco más ahí tal, es como, joder, otro chisme de estos que habéis montado aquí, pues, aglutinemos todo y dejemos todo centralizado, que siempre es mejor. Carlos, ¿tú te dirías a un teléfono de Huawei? O sea, tú... No. ¿Por qué? No, porque lo decimos siempre. Sí es que son dos cosas diferentes. Yo la pregunta que decía es, la valoración de Harmony US, ¿hasta cuándo vamos a decir que Harmony US está o no está preparado por los servicios de Google, que es algo ajenos a ellos? ¿Sabes? O sea, yo no lo recomiendo y lo decimos siempre en los análisis, o sea, pero no por nada, sino porque hay tantas alternativas en el mercado que no hay necesidad de que alguien viva sin los servicios de Google. O sea, no hay necesidad de que alguien pase por eso. Ahora bien, lo que sí que tengo que decir, porque lo he probado recientemente, es eso. Si hay alguien que no vive de los servicios de Google, hoy en día podría utilizar un teléfono de Huawei relativamente de forma sencilla, porque yo me llevo una relativamente sorpresa cuando he visto que, joder, están las aplicaciones típicas que cualquier hijo de vecino usaría. Eso quiere decir que yo te pondría un teléfono con Google. Por supuesto que no. Pero, por ejemplo, si mañana te voy a poner un escenario, es que ya es como jugar a darle la vuelta a la tortilla todo el rato. Y es, mañana Apple y Google dicen, mira, tú y yo solo hay hueco para uno en esta ciudad. En la ciudad de Silicon Valley, tú y yo no cabemos. Así que, tus aplicaciones de Google te las metes por donde te quepan y en el App Store no tienen cabida. ¿Qué hace Carlos Santangracia? Vale, hostia, muy buena pregunta. Hombre, yo sin Google no viviría. O sea, yo sin Google me volvería a Android seguramente, claro. Sí, sí, claro. ¿Pero por la parte profesional o por la parte personal? Claro, o sea, bueno, yo soy de esas personas que utilizo el iPhone como si tuviera un Android. O sea, en el sentido de yo utilizo un iPhone sin utilizar iCloud, yo utilizo un iPhone sin utilizar la aplicación de mail del iPhone. O sea, yo me he tirado 12 años de mi vida utilizando Android. O sea, yo para mí lo utilizo todo con los servicios de Google. Mis contactos en el iPhone, adivina de dónde beben, de mi cuenta de Gmail. Y así como todo, yo utilizo el Cloud de Google Fotos. Utilizo Drive como Cloud, no utilizo iCloud. ¿Sabes? O sea, utilizo un iPhone como si fuera un Android con las ventajas que tiene iOS, ¿no? Por la parte profesional, iOS es el principal motivo por el cual utilizo el iPhone, por la vertiente de creación de contenido. Pero si esa desitura se me pusiera, yo creo que volvería seguramente a Android. Porque yo sí que es cierto y lo reconozco, tengo la dependencia de los servicios de Google. Igual por demérito de llevarlo tantísimos años utilizando, ¿no? Pero ahora mismo no me veo utilizando otra cuenta de correo que no fuera Gmail y todo lo que hay detrás de esa cuenta de Gmail, ¿no? O sea, yo pongo mi cuenta de Gmail en el ordenador y es que tengo todo. O sea, tengo mis fotos, tengo mis archivos, tengo todos los documentos de la empresa, tengo mi calendario, tengo todos mis contactos, tengo todas las aplicaciones que he comprado durante muchos años. Hay mucho, hay mucho peso encima de un arroba Gmail.com, ¿no? Entonces para mí pesaría más. Hombre, a ver, claro, es que eres un usuario atípico entonces de Apple. Yo creo que ahí es donde está un poco la parte con trampa. Porque yo lo pensaba cuando comentabas el tema de los servicios Google. Y claro, yo en mi caso concreto, pues a ver si obviamente utilizo Gmail, etcétera, pero si utilizo el cliente de correo de Apple directamente, el de iOS. Sí que, bueno, Google Maps sí que lo utilizo porque Apple Maps, o sea, no quiero morir, gracias. Pero que en líneas generales yo, por ejemplo, pues la nube utilizó iCloud. Es decir, que me parece que si yo soy usuario del ecosistema, porque tengo un iPhone, porque tengo un Mac, etcétera, pues los servicios adscritos que utilice, pues sean los que están integrados. No sé tú, Arturo, si eres, o sea, porque tú también llevas iPhone. ¿Tú en qué bando estás? ¿Estás en el bando de los desviados como Carlos o eres una persona de bien como yo? Pues soy como Carlos. Madre mía. Soy como Carlos. Este topes de gama necesita gente nueva, ¿eh? Yo utilizo la app de mail de Google porque tengo una carpeta donde tengo lo que es relevante del trabajo en el iPhone. Pero mi correo está en Gmail, mi Drive está en Drive. Yo aquí las cosas las muevo en Drive. Utilizo Google Fotos para las fotos que he tirado de vacaciones, las que me gustan, las pongo en Google Fotos. Las otras están dentro de iCloud porque, mira, pues están ahí porque, vale. Pero yo en mi casa yo utilizo un PC. Aquí estoy utilizando el M2 este que tengo porque vamos a hacerle la review y lo estamos haciendo también para contenido más líquido de diversas cosas. Pero yo si ahora mismo Apple dice, ha echado Google, cojo y me vuelvo a Android. No me lo pensaría y utilizaría el iPhone pues multimedia o para jugar al Call of Duty y seguir siendo invencible. Bueno, la verdad es que… ¿Por qué el Call of Duty? Pues esto me ha dejado mi cata crocker. ¿Por qué lo del Call of Duty? Porque soy invencible últimamente. Como tenemos tantos… Arturo es un titán, ¿eh? Arturo en el Call of Duty Mobile… Ah, no, pero había entendido como que en el iPhone era especialmente bien. O sea, me ha parecido decir como diciendo, uy, y para jugar al Call of Duty es como perfecto. Sí, sí, también, también. Pero yo tampoco lo entiendo, ¿entonces por qué? No sé, pues porque juego muy bien en el iPhone. Yo que sé, últimamente estoy… Como tenemos también bastantes teléfonos gaming que vamos a ir testando y demás, pues digamos que como son gaming, pues le estoy dando más esa vertiente de gaming y estoy como que mis skills están mejorando y que cuando cojo el iPhone, pues digo, joder, es que sigo siendo bueno jugando aquí también. Pero porque también me gusta mucho el formato que tiene, también me he acostumbrado a la ergonomía. No sé, pues cosas. Muy bien. Si tienes que elegir un teléfono gaming o el iPhone para jugar al Call of Duty, ¿con cuál te quedas? Con uno gaming. Pues entonces… Con el que hemos estado probando esta semana. Es que no sé si lo podemos decir. Así que vamos a pasar ya… No sé si lo puedes decir. Vamos a pasar a la última de las noticias, no vaya a ser que la liemos. Que hoy hemos esquivado unas cuantas minas, aunque Carlos nos ha confesado ya el tríptico de Samsung. Vamos a ir con las últimas de las noticias, un poquito ya más off topic, un poquito más distendida de lo que es el mundo de la tecnología, pero aún así relevante. Y es que durante también estas últimas semanas, estos últimos días, parece que se ha confirmado ya que Netflix va a sacar un nuevo plan, un plan más económico, pero que va a contar con anuncios, ¿no? O sea, lo que básicamente vendría a ser la tele de toda la vida, entiendo yo. Pero es que para más Inri, en una entrevista, un codirector ejecutivo, Ted Sarandos en concreto, dijo que probablemente este nuevo tier, este nuevo servicio que va a sacar Netflix, no va a contar con todo el catálogo completo. Yo entiendo que Netflix está en una batalla por no perder usuarios, los datos que están arrojando últimamente no son para nada positivos, las polémicas en las que se han metido tampoco parece que sean los mejores sitios en los que empezar a remover a sus suscriptores. Y no sé, sinceramente, si esta medida que toman, que a mí me parece un poquito desesperada, ¿va a ser suficiente para realmente recuperar, oye, a los usuarios más reticentes o están cavando ya su propia tumba? ¿Cómo lo veis, chicos? Yo esto es una cosa que no voy a usar. Quiero decir, un plan de Netflix con anuncios y menos catálogo para mí no es... Ya para empezar es anuncios, y te lo dice alguien que viene de hacer anuncios durante largos años antes de entrar aquí. La publicidad me encanta y me gusta ver anuncios de vez en cuando, pero mi hora de ver la tele, de estoy cenando y me pongo mi serie y la quiero disfrutar, y la quiero disfrutar en calidad, es en lo que me gasto el dinero. O sea, no me lo gasto en otras cosas, me lo gasto en disfrutar de un contenido multimedia. ¿Es a la desesperada? Pues sí, porque también hay que decirlo. El catálogo de Netflix últimamente deja bastante que desear. O sea, hay producciones que son buenas, pero hay producciones que ves y es como... No es tuya lo primero. Los Peaky Blinders no son tuyos, son de la BBC, pero tú te los has apropiado. No lo sé, yo no lo veo. Entiendo que exista, entiendo que haya un plan más económico para gente que quiera acceder a otros contenidos, o que quiera dar esos saltos, o mayor rango de edad, por ejemplo. Pero yo para mí esto es... no es un sinsentido, pero es como... No lo sé. Haz otra cosa. No pongas anuncios. Invierte en Product Placement, que lo vas a financiar igualmente. Carlos, tú que eres arduo consumidor de plataformas de streaming, ¿cómo ves el tema de Netflix? Porque yo creo que llevan un tiempo que parece que no dan con la tecla. A mí... o sea, respondiendo a esta última pregunta, a mí Netflix seguramente a día de hoy es de las plataformas que menos me gustan. Y sigo viendo muchas series de Netflix, porque sigo... joder, las últimas que he visto son de Netflix. Pero sí que es verdad que hay mucho... hay muchas series mediocre, y hay muchas películas mediocre. Que no que sean malas, pero son mediocres. O sea, ni frío ni calor. Que las ves y te quedas como frío. O ves una superproducción que notas que se han gastado un montón de dinero, pero luego la película en sí es un poco mierda, ¿sabes? O sea, no... Creo que también están quemando mucho dinero en megaproducciones que luego no son muy buenas películas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo hablo mucho de Apple TV, y me parece la mejor plataforma en relación calidad-precio. Tiene muy poco, pero por cinco pavos tienes ocho o nueve series que serán seguramente ganadoras de Emmys y eso. O sea, hay muy poco, pero son megaproducciones a nivel de calidad. Entonces, dejando eso de lado, que entiendo que Netflix va a otra guerra, va a volumen y va a otro tipo de target también diferente, ¿no? Se ve muchas series de adolescente, muchas series de colegio, de chicas y chicos muy guapos que son sexys, y, bueno, pues una es una universidad, otros son superhéroes. Estos son no sé qué, pero el corte es para eso, ¿no? Porque van a un target muy claro y está muy claro. Dejando eso de lado, que entiendo que es su estrategia, yo, a diferencia de Arturo, sí que creo que tiene sentido y creo que está bien. Yo, al final, mira, todo lo que sea, cuanto más alternativas hayan para el usuario, fantástico. Y si ahora me sacan un Netflix ligeramente recortadito, no me meten todo el catálogo que tiene, que ¿para qué? Porque vemos lo de antes, ¿para qué quiero todo el catálogo? Si hay mucha basura. Si me reduces un poco y me sacas una versión por cinco pavos, pues igual mi madre, pues igual no tiene Netflix, pues igual la que le poníamos. Porque le dará igual comerse un anuncio cada X tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido, sobre todo, para mercados más emergentes o para un tipo de usuario el cual asumir la cuenta de Netflix a día de hoy, que está casi rondando y llegará a los 20 euros al mes, empieza a ser difícil, ¿no? Con la que está cayendo. Entonces, a día de hoy, la única cosa que pueden hacer es esto, es ofrecer un plan más económico, más acorde a la época que estamos viviendo, de inflación, de recesión, que se viene y demás, donde la gente, volvemos a lo de antes, la analogía, ¿no? Que decimos, cuando la gente está mal, lo primero que te quita es el gimnasio. Pues la gente, cuando empieza a pasarlo mal, como ya lo estaba pasando mucha gente, lo primero que se va a empezar a quitar son servicios de streaming, porque es perfectamente prescindible, por lo menos algunos de ellos. Porque hay casos como nosotros, ¿no? Que tenemos todos y cuántas series ves, ¿no? A mí me pasa, yo pago por todos y digo, eres idiota. O sea, estás pagando HBO cuando hace siete meses que no ves una serie de HBO. Entonces, que des la solución y que haya una alternativa para ese tipo de usuario, que o bien vive en un país en el cual 20 pavos es claramente inasumible, o simplemente tiene una demanda de streaming diferente, está bien. Yo, de verdad, cuanto más opciones tengamos en el catálogo, para adelante. Recordemos que hay opciones gratuitas en otras plataformas de streaming. Tú tienes Spotify, vale que es 100% gratuita, pero tienes anuncios y bastantes anuncios. Pues igual, si me dices que en lugar de la versión free y premium hay un caballo intermedio y en lugar de mostrarme cinco anuncios me muestras dos, bueno, pues igual te lo compro, ¿no? Al final yo creo que es importante que el usuario pueda escoger cuánto dinero quiere gastarse en casi cualquier cosa, ¿no? Y creo que tendría sentido. Esto salvaría a Netflix, que también te digo que la gente es como muy catastrofista, ¿no? Que parece que Netflix va a cerrar mañana. Pero creo que podría ayudarle. Me has dejado un poco más, o sea, más allá de la reflexión, que creo que es muy acertada. Pero me ha llamado mucho la atención cuando has dicho algo así como Netflix es la plataforma de streaming que menos me gusta. Porque nosotros, Miguel y yo, no recuerdo cuándo hicimos una especie de ranking con ayuda del chat y la verdad que no salía tan mal parada o así lo recuerdo yo. No sé si me podéis decir a día de hoy para vosotros cuál es vuestro orden de plataformas en streaming teniendo en cuenta las principales. O sea, entiendo que HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Netflix y no sé si me estoy dejando alguna. Apple TV, por ejemplo, ¿no? O sea, un poquito, ¿cuál sería vuestro tier list de series, de series no, de servicios en streaming? ¿Cuál sería, chicos? Pues es que esto es también bastante circunstancial. A ver, no me respondáis con evasivas, por favor. No, quiero decir, hace dos semanas yo estaba viendo The Voice, estaba viendo Peaky Blinders, estaba viendo Miss Marvel y estaba viendo la que recomendé de los vampiros, que es como The Office. Entonces estaba viendo a la vez cuatro plataformas. ¿Cuál? O sea, si tú te hubieses que recomendarle al link que nos está viendo y te dice oye, mira, Arturo, yo se lo puedo tener dos de estas, ¿vale? O sea, ¿cómo sería tu ranking de prioridades, tío? Pues yo, Disney Plus sería la primera. ¿Vale? Vale, porque tiene buen catálogo y buen tal. HBO Max por la calidad. Y luego, pues la tercera sí que sería Netflix por tener variedad, pero pecando de que lo que ha dicho Carlos, pues que hay muchas cosas mediocres en este sentido. ¿Y Prime Video por debajo de Netflix, entonces? Es que yo de Prime Video, o sea, la recomiendo porque la tengo incluida dentro de mi suscripción de Prime, con lo cual es maravilloso y estupendo tenerlo ahí, pero yo de Prime, es que quitando la maravillosa Miss Maisel y The Voice, no la uso para mucho más. O sea, no algún documental o algún concierto de Ramsey que me quiero poner de vez en cuando, que están muy bien grabados. Pero son tres cosas, el resto le doy más uso. ¿A Apple TV Plus ni...? No tengo. No participa en tu juego. No estoy suscrito. No participa. Porque ya más suscripciones, no puedo pagar. Yo creo que ya de cuatro a cinco ya trae igual, ¿eh? O sea, podemos hacer el esfuerzo y que tu churumbel pues... Yo cancelo muchas de ellas, ¿eh? Y es más, tengo que mirar cómo tengo las suscripciones, porque de verdad me siento tonto. Entero hacía un poco la coña de que muchas veces pago y llevo muchos meses sin utilizarlo. Y con Netflix he sido un poquito más categórico de que igual lo que debería, porque veo muchas series de Netflix y tienes un catálogo infernal. Pero me refería a que también he tenido muchos momentos de frustración de empezar algunas series, algunas películas, y decir, es que no pasa el primer capítulo, es imposible. O llevo media hora de peli y digo, vaya pereza, ¿sabes? O sea, que sí, hay muchas fantásticas. Y si tuviera que numerar de las mejores series, muchas serían de Netflix, entendedme, ¿no? Pero como tienen tanto, pues también hay mucho fallo. Entonces hay mucha probabilidad de fallar también. ¿Puedes acertar? Sí, eso es lo seguro. Mojate, Carlos. Tu top cinco. O sea, ¿cómo sería tu tier list? Hombre, a ver, Netflix no estaría el último. Lo que sí que tengo clarísimo, otra vez, Apple TV para mí en la primera, sin discusión. Pero sin discusión a día de hoy. La segunda por calidad, seguramente HBO. Luego ahí sí que metería Netflix por volumen y luego ya el resto, ¿no? Porque me pasa como Arturo con Prime, que me gusta, pero sí que es verdad que veo muy poco contenido. Lo que he visto casi siempre ha sido acertado. Me gustan también los documentales que hay de deportes y demás. Creo que lo hacen bastante guay. Pero ahí quedaría, ¿no? Lo que está claro que creo que Netflix tiene que reinterpretar un poquito qué hacer con su catálogo un poco. Porque creo que la solución de más por más no le ha servido hasta el momento, tengo la sensación. Joder, pues la verdad que yo creo que ha sido muy interesante este ratito que hemos dedicado a hablar de la situación de Netflix, de conocer un poco vuestros gustos y recomendaciones. Y yo creo que con esto podemos dar por terminada la última de las noticias. Y no sé si queréis añadir algo este ratito antes de terminar el podcast o por el contrario, pues oye, mira, echamos aquí ya el cierre y cada uno a su casita, ¿eh? ¿Alguna cosita que queráis aportar, chicos? Yo quería recordar que igual lo que vas a decir, que tenemos un sorteo vigente. Esperate, ¿sabes qué pasa? Que no funciona bien el stream deck. ¡Pum! Ahí lo tienes. ¡Fantasía! Tenemos un sorteazo. Un Honor Magic 4 Elite en nuestro Instagram, que tenéis aquí pinchado, y que básicamente os recomendamos que os paséis por nuestras redes sociales porque pagamos a una persona para que la lleve, que se llama Federico. ¿Se llama Fede? Que se llama Federico. Y entre otras cosas esta es su tarea. Vaya excepción ahí el Federico. No lo vi, no lo vi. O sea, hacedme un resumen porque vi un poco clips de Fede en plan en la parte de... Madre mía. La preview que hice, ¿no? El calentamiento. Pero luego, ¿qué pasó? Se puso aquí a calentar, se puso aquí... Estoy para arriba, estoy motivado, estamos confiantes, como dijo Cristiano en su momento. Y yo, cuando me puse a verle, estaban todos los muñequicos preparados y el suyo estaba tumbado. Pero sí, eso lo vi. ¿Pero por qué? En la primera partida se jodió algo, no sé qué fue. Pero las dos siguientes, muy mal, Fede. O sea, yo con todo el cariño. Pero nos ilusionaste un poco. Y mira, fíjate, fíjate. Hoy estamos muy de analogías, ¿eh? Fede se marcó un poco un Carl Pay. Antonio. Bueno, pues fue muy decepcionante entonces. Fede se puso al modo Carl Pay. Del rollo madre mía, le voy a mear en el pecho al resto de CEMES. Entonces, esto me lo hago yo con la gorra, voy a ganar seguro, ya estaba entrenando. Y yo me ilusioné. Y yo, la verdad, que me subí a ese barco. Yo te vi a hacer una historia y todo. De apoyar nuestro CEMES, no sé qué tal. O sea, yo te vi a ti dándolo todo por Fede. La Fede neta, tío. Y luego... Por dirección de stories se me desnudo, tío. Para que la gente lo fuera a ver. ¿Por qué estabas medio desnudo? Porque estaba en mi casa, hacía mucha calor, Antonio, quiero decir. O sea, no estoy yo para... Estoy en un momento de mi vida que ya no... O sea, si estoy en esa situación, yo grabo la historia así. O sea, no voy a coger una camiseta y a ponérmela para grabarlo. Creo que me he ganado, después de 12 años aquí, el si quiero salir sin camiseta, salir sin camiseta. Entonces, decidí hacerlo así. Porque Fede, la verdad, que había puesto... No sé, había puesto las expectativas muy altas. Yo le creí. Yo confié en él como jugador de Fall Guys. Y no falló. O sea, del 1 al 10, ¿cómo de decepcionante fue la actuación de Fede? Chicos, valorad, por favor. Un 2. Un 2. Uf. Para que no lo sepa, que había gente que igual está flipando. Hicieron una competición Aliexpress con varios community managers de España, de las principales marcas. Había de todo, ¿no? Marcas de coches, marcas de tecnología, grandes superficies, etcétera, etcétera. Lo hicieron como una especie de competición jugando al Fall Guys. Y uno de los integrantes era a topes de gama. Y Fede estaba representando. Ahí está. Bueno. Bueno, veo que no me perdí nada, entonces, ¿no? O sea, que hice bien en irme a entrenar, a estar tranquilito y todo el rollo, ¿no? Pues, oye, un saludo a Fede. La próxima vez procura no decepcionarnos de esta manera porque... Está feo. Sí, está un poquito feo cuando la gente confía en ti, te muestra su apoyo y tú le respondes con una insultante actuación tan lamentable. Dicho esto... Me hace mucha gracia porque Arturo se mira mucho en la pantalla de atrás. Es como muy gracioso. Es que es muy raro estar, que no estés, verte en un lado y de repente girarme para hablar contigo y que no estés. Y me lleva pasando toda la tarde. Fíjate. Y de repente digo, ¿qué hago yo ahí? Claro. Son como muchas cosas, muchos inputs. Sí. Hay que decir que, claro, esta situación es un poco rara porque para el que no se ha dado cuenta, claro, Carlos obviamente no está aquí con nosotros. Oye, estoy muy bien integrado, ¿eh? De color y de todo, fíjate, ¿eh? Da muy bien el pego, pero ha sido un poco casualidad, ¿eh? O sea, no me vuelvo a atribuir los méritos porque ha sido más circunstancial. Pero claro, o sea, yo de vez en cuando hago la demanda de mirar a Carlos Invisible para que luego, cuando lo veáis, no quede raro. Y solo veo a Arturo mirar a la pantalla de atrás y de vez en cuando veo un mensaje de ¿Quién vas a Arturo? Y es como, ¿pero qué hace? Estoy rompiendo la cuarta pared. En fin, yo lo he dejado aquí el podcast que creo que ha sido bastante variado. Hemos tocado todo tipo de temas e incluso hemos insultado a Fede, hemos felicitado a Miguel. Hemos tenido palabras buenas y malas para todo el mundo. No sé, chicos, yo creo que no se puede acabar de mejor manera este podcast. No, no, no. Solo hay que agradecer que le den a like, se suscriban y todas esas cosas que hacen siempre y pues que moléis mucho, todos. Yo solo quiero deciros una cosa, faltan dos horas para la review del Pixel 6a, ¿vale? Así que hoy día gordo, ¿eh? Para los amantes de Android. Y tú eres un fanboy de Apple. ¡Cállate! Hoy es un día bueno, hoy es un día grande. Hoy la gente que usáis Android o que hemos usado Android y lo queremos, mi gato se llama Pixel, me cago en la leche. Hoy tenéis que ver el vídeo. Bueno, pues chicos, muchas gracias por acompañarme hoy y a vosotros que nos estáis viendo también. Y nada, recordaros que nos vemos mañana en Twitch con otro directo y sobre todo la semana que viene, pues como siempre, con nuestro podcast. Así que nada, portaros bien y nos vemos pronto. Chao. Chao.